En la actividad de la Championship División de Inglaterra, el Watford donde milita el mexicano Miguel Ayun remontó una desventaja de 2 a 0 para terminar goleando al Blackpool por un contundente 7 por 2. El lateral oriundo de Córdoba, Veracruz, jugó los 90 minutos y dio la asistencia del primer tanto para Higalo que encaminó la remontada al minuto 47 de tiempo corrido. Los autores de los tantos del Watford fueron Higalo quien fue el goleador del encuentro con cuatro anotaciones.